Hola amigos de tu canal favorito Yo Somelier, Tu Somelier, pues ya saben mi nombre es Grecia Guerrero de Manzara Gaudir, Manzara Salats y la tienda de vinos y cervezas la 1855 y hoy estamos de nuevo aquí en el Festival de la Papa y me encuentro con Melisa que tiene una cervecería impresionante Es una empresa familiar y me gustaría nada más con la última cerveza que alcanzamos el día que nos cuente de su nuevo proyecto cuéntanos Melisa por favor Pues aquí trajimos a degustar lo que es la cerveza wasabi oscura, la elegimos porque es la ganadora de medalla de plata del Festival de México una cerveza muy rica, especial para dar de los mexicanos, también tenemos el restaurante el Beer Garden tenemos más de 10 estilos de cervezas artesanales elaboradas por nosotros y por los otros artesanos de la cerveza de aquí de Los Mochis ¿Y podemos ir todos los días? ¿Cómo está? Está abierto, solo descansamos los lunes, los demás días de la semana, todos los días de una a una ¿Los estilos? Tenemos muchos estilos de cerveza, tenemos IPA, Brown Porters, tenemos Blonde Ale, Claras Oscuras, para todos los gustos tenemos cervezas ¿Tu favorita? Mi favorita es una IPA, es la Camino Cañero ¿Por qué? Sus aromas, es muy cítrica, es muy intensa, refleja todo lo que tiene que tener una buena cerveza artesanal Perfecto, entonces amigos ya saben cuando vengan a Los Mochis tenemos que ir al Beer Garden y por lo pronto busquen sus cervezas de wasabi Así es, algo diferente, sé diferente, es lo nuevo en Los Mochis ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!